La presencia yo soy dentro de cada uno de nosotros es la actividad de la vida, es cuando la vida está presente dentro de nosotros esto pues tenemos que descubrirlo por nosotros mismos el yo soy es la energía de nuestra vida todo el tiempo nosotros tenemos esa energía yo soy dentro de nosotros pero como a veces o como la mayor parte del tiempo nada más notamos esa energía y siempre la tenemos pues no le ponemos mucha atención pero cuando uno se da cuenta de que es una energía esa energía se vuelve un poder es cuando uno empieza a utilizarle es cuando uno se da cuenta que esa energía está para que nosotros cumplamos con aquellas cuestiones que nosotros venimos a realizar ya saben las recomendaciones siempre es poner a trabajar ese yo soy no quedarse con el Jesús en la boca como dicen por allí ¿qué quiere decir? angustiado, preocupado, apachurrado ya se los he actuado muchas veces ¿verdad? que uno se encorva, uno hace enchueca la boca, hace boca de pasita baja, ciña el rostro y tiene una cara así como ahorita estamos en horario para niños, no lo voy a decir pero ¿eso qué es lo que ocurre? perdónenme, pero uno está amargado si uno no está sonriendo, uno está triste si uno no está feliz, no está medio feliz no se puede estar medio feliz si tú estás medio feliz, estás medio triste, entonces estás triste tienes que estar del otro lado de la balanza pues y esa es una decisión estar feliz, sonriendo, mostrando los dientes de mazorca o con la boca chueca es una decisión es la decisión de nuestra vida todo el tiempo estamos tomando esas decisiones o sea, son decisiones inconscientes si se dan cuenta si no estamos determinados siendo felices, estamos del otro lado si no estamos determinados siendo positivos entonces estamos del otro asunto es así, no hay término medio de decir Román, yo soy medio positivo porque a veces me acuerdo y entonces hago mis decretos y todo y a veces no, no eres positivo uno tiene que ponerse pues, estar completamente polarizado en lo positivo cuando uno recibe de pronto muchas cargas uno, entonces dice, tengo que responder en mi casa y tengo que responderle a mi familia y a mis amigos y tengo que ir al fútbol y tengo que ir con mis hijos y tengo que ir a tal compromiso y tengo que hacer tal trabajo y tengo que estudiar y tengo por supuesto que bonito que tengas cosas que hacer que no tengas una vida nopalera pero el asunto es que eso si tú eres el que crees que lo vas a resolver te cae de peso empiezas con la citis pancitis gastritis colitis y todo en itis itis quiere decir irritación ulceración uno se preocupa y entonces empieza a demostrarse en la salud eso sostenido te tumba en cama pues pero ¿por qué sucede esto? porque nos hace falta una decisión nos hace falta una elección solamente una olvídense ustedes de las elecciones presidenciales la elección la tenemos siempre en nuestras narices y es la decisión de ser o no ser la decisión del yo soy o del no soy esa decisión estamos tomando siempre aunque no nos demos cuenta es del minuto es del instante no es después llegaré a ser no es mañana lo hago es en este instante la determinación que tomamos con esta presencia y que hay que hacer allí ponerle orden al asunto y como lo dice la Biblia en el primer pasaje en el primer texto en las primeras palabras en el principio Dios y ya la jerarquía de nuestras vidas debe de ser primero el yo soy ¿qué quiere decir esto? ok si tengo que cumplir con mis hijos si tengo que cumplir en el trabajo si si estoy estudiando tengo que cumplir con mis tareas y exámenes si tengo que también estudiar metafísica ir a mis charlas si tengo que hacer todo eso por supuesto pero tienes que jerarquizar allí ponerlo primero de primero entonces es cuando uno dice yo pongo de primero a Dios eso es la ocupación de tu vida eso es algo es una elección consciente pues yo pongo primero a Dios y todo se va a ordenar porque yo pongo de primero a Dios y entonces ¿qué haces? pues lo que tengas que hacer que sea tu trabajo interior si impartes charlas ir a impartir tu charla de metafísica si eres estudiante ir a participar de tu charla de metafísica si qué sé yo trabajas en algo así pues dedicar primero tu decreto tu meditación tu oración dedicarte a conectarte con tu yo soy a ser consciente ese proceso pues ¿y qué es lo que va a pasar? todo se acomoda ¿cuál es el asunto? ¿cuál es el principio que se sigue allí? a mí Dios me ha resuelto todo Dios a mí me resuelve y como a mí siempre me resuelve yo no le puedo quedar mal a Dios Dios me ha sostenido mi vida hasta los años que tengo ¿verdad? porque soy muy joven ¿pero qué? yo no le puedo quedar mal a Dios primero Dios primero mi compromiso mi trabajo con Él mi estudio con Él mi meditación con Él lo que ustedes aprenden en todas estas actividades su libro de cabecera que estén leyendo en este momento hay varios estilos de lectores ¿verdad? hay uno que se va pasito pasito suave suavecito con un librito toda la vida y hay otros que son voraces como a mí me pasa ahorita les muestro los libros que estoy leyendo pero así son cuatro yo no puedo cargar de un librito tengo que cargar de cuatro porque entonces agarro uno y luego ya otro y luego ya traigo otro y me los tengo que acabar en algún momento los cuatro y otro es de la charla que estoy dando etcétera o sea ese es mi estilo hay otros que son recomendadores de lecturas entonces si mira amiga este trae oraciones requete bonitas con este la blanquita se casó y hizo y así recomendadores ese es otro estilo ¿verdad? y hay otros que son los calladitos ahí nadie sabe lo que saben pero leen y leen y leen y leen y se saben todos los libros el asunto es estar con Dios y el modo en cual nosotros nos conectemos con Dios eso es lo que toca hacer y ponerlo en el principio entonces elige bien elige tu yo soy elige a Dios dentro de ti esa es la elección de nuestra vida y es todo el tiempo es que nos demos cuenta que estamos en ese proceso todo el tiempo por supuesto si empezamos a realizar esto entonces dice el maestro cuando tú dices yo soy sintiéndolo abres la fuente de vida eterna para que corras sin obstáculos a lo largo de su camino le abres la válvula a Dios y Dios entra interpenetra todos tus asuntos la personalidad se abruma porque no puede ver estas posibilidades infinitas o está como decirlo este campo abierto que tiene Dios para actuar sin límites él no está limitado a una personalidad a un solo aspecto a un solo trabajo eso es lo que debemos saber le escuchaba a Rubén Sedeño una charla en el cual él decía que la primera vez que iba a ir a una charla de metafísica a un congreso él hizo su permiso hizo una carta de permiso y entonces él llevaba esa carta de permiso a su jefe y le decía por medio de la presente le solicitamos de su colaboración para que Rubén Sedeño asista al congreso de metafísica entonces algunos por ahí les dijeron no, no pongas metafísica y entonces dice Rubén yo lo medité y me pregunté qué acaso yo creo que si le pongo metafísica me va a ir mejor porque esta metafísica la mandaron los maestros de sabiduría y los maestros de sabiduría son la jerarquía de Dios en el mundo ¿qué les quiero decir con esto? que es el modo en como Dios manda en este mundo es la jerarquía divina porque ellos comandan a todos los presidentes y los presidentes comandan las naciones y las naciones comandan todas las suministros los trabajos los empleos todo entonces a Dios le conviene que uno estudie y que sea mejor persona y a mí me tienen que dar permiso para eso y él así lo hacía y dice que nunca recibió un no como respuesta pero ¿cuál es el asunto aquí? por supuesto es la llave de oro llevada a los más altos niveles de gobierno es reconocer que Dios está en los presidentes es reconocer la jerarquía de Dios sobre los gobernantes es reconocer la jerarquía de Dios sobre cualquier partido político es reconocer la jerarquía de Dios sobre cualquier escuela o sistema de salud sistema de gobierno etcétera etcétera es no limitar a Dios porque él no tiene no conoce esa palabra él es la infinitud que se está precipitando a cada momento entonces podemos leer cuando uno hace una declaración de no ser no poder o no tener se pone en movimiento la energía ilimitada que continúa actuando hasta que uno mismo la taja y transmuta la acción y te digo amado estudiante que la dinamita es menos peligrosa ¿qué quiere decir esto? que lo peor que uno puede hacer es decir no estar en el no ser eso no nos lo permitamos más no digamos que algo es imposible no digamos que algo no se puede lograr no digamos nada negativo porque tú con tu oración estás deteniendo el flujo del yo soy o de Dios en tu vida uno es de lo que tiene que estar pendiente y en esta enseñanza del maestro San Germain es todo del yo soy todo lo que uno tiene que trabajar con el yo soy son muchísimos decretos que uno va realizando pues consistentemente para conectarse con esto dice cuando verdaderamente reconozcas y aceptas la magna presencia de Dios en tu interior positivamente y categóricamente no tendrás más condiciones adversas cuando reconozcas y aceptes esa presencia esa presencia nosotros a veces la imaginamos como algo fuera de nosotros más allá de nosotros separado y qué pasa con esa presencia está fuera de nosotros y qué es de nosotros y cómo es eso yo soy yo quiero yo puedo cómo es eso cómo es esa presencia tú ya te has leído todos los libros ya te escuché respondes del libro tú todo el bien todo el bien quién da más quién da menos cómo y cómo es eso ok y qué te da ese aliento cuando tú respiras qué te da y qué es esa vida energía Dios dentro de nosotros es energía no sé si les ha pasado porque no verdad usted se ve en gente como que no les ha pasado que les llega una descarga de energía pero como no sabemos utilizarla nos ponemos nerviosos te empieza el nerviosito te empieza a latir el corazón muy fuerte te empieza a venir un un volcón de energía qué es esa energía que recibes es la presencia de Dios y qué haces cuando recibes esos electroshocks de energía ay no tú ya estás muy elevada ya se me hace que para la próxima tú das la charla cuando a veces no cuando no sabemos cómo usar esa energía nos ponemos nerviositos nos empezamos a preocupar nos empezamos a querer hablar nos ponemos pues a ser hiperactivos por la energía que recibimos y qué es lo que hay que hacer lo estudiamos antier y ayer y permanentemente en el curso de conciencia de sí quedarse quieto y reconocer que yo soy esa energía ese volcón que estás sintiendo donde a lo mejor está ocurriendo todo frente a ti es energía del yo soy y qué tienes que hacer gritar utilizarla levantarte mover jalar la silla quedarte quieto y reconocer que yo soy esa energía me entienden este asunto que les estoy indicando es el principio de todo de todo el asunto pero como no nos damos cuenta que esa presencia es energía entonces pensamos no pues tengo que hacer algo tengo que este esto tengo miedo calificamos las cosas no reconocemos no nos quedamos observando ese ese volcón de energía y esa energía es lo que se denomina energía de contención es una energía que te está siendo dada para reconocerla y observarla esa energía va a actuar por sí sola en el cumplimiento de todos tus asuntos de tu día con día pero para eso hay que tener un buen aguante energético por eso es que la paz la cualidad de la paz es la cualidad de mayor poder una persona pacífica o que tiene paz es una persona más poderosa que cualquier dictador gobernante imperio en el caso del imperio británico tenían conquistada India y un hindú flaquito calvito de lentes o espejuelos de fondo de botella en una tanguita blanca cosida por él mismo no pudieron contra él pues que tenía que armamento tenía que predicaba que hacía se quedaba quieto ayunaba muchísimo pero reconocía esa verdad y esa presencia contrario a lo que podríamos pensar es que me tengo que levantar en contra de este régimen tengo que hacer esto o sea sí pero no no lo puedes aceptar en metafísica decimos no lo acepto se los he comentado en anteriores ocasiones cuando tú empiezas a decir que no sabes que es el principio de tu maestría de tu control de tus asuntos de tu vida cuando tú dices no se siente muy bien ya les he explicado verdad como le hago yo me pongo no quiero oye quieres probar este licuador no quiero ay pero no me contestes así no pues no quiero pero se siente tan bien decir que no que uno tiene que decir no lo acepto cuando uno ve una negatividad cuando ve que uno está luchando más de la cuenta que uno está sufriendo y penando flaco descolorido y sin ilusiones cuando uno ve que se le está frunciendo el seño y que uno está cargando muchas cosas y que ya no está sonriendo uno debe de voltearse y decir no lo acepto decir no es lo que yo quiero esto y entonces cambiar pero entonces piensen en ese poder de la paz lo dicen las meditaciones diarias que la paz es una gran concentración de poder se requiere mucho poder para poder contener el poder o la energía y no irritarse gritar pelear y todo eso es poder de lo que estamos hablando esa presencia es el más grande poder de todos los grandes maestros de la vida lo que han hecho es trabajar con ese poder del yo soy y de tanto que han vivido con ese poder se han vuelto ese poder entonces en nuestra vida tendríamos que estar dándonos cuenta de eso y esto por supuesto es lo que nos dice el maestro San Germain en el sagrado libro del yo soy nos dice el yo soy es mucho más que yo existo o sea el yo soy es decir yo reconozco que estoy aquí no es solamente pues aquí estoy es el reconocimiento de esa energía es que debemos de reconocer todo eso que se yo te llegan con una gran noticia blanquita que vas a hacer con esa gran noticia te llegan con tus boletos para la playa rosada esa de luna de miel pues nos agarra si si claro aflojaste el cuerpo ahí blanquita te pasas cuál es el asunto te lo voy a explicar yo se los he venido platicando en estos días pero el asunto es ese que uno reconoce que esa presencia yo soy es lo primero ¿me entiendes? entonces tu cuerpecito te trajo para acá o tu ser te trajo para acá porque sabía que acá iba era lo que uno necesitaba esos casos los hemos visto así en muchas muchos estudiantes que de pronto están por aquí se sienten por acá aquí están diagnósticos y que no tienes nada pero me siento mal no tengo nada no tienes nada lo que nos está haciendo falta es Dios te hacía falta tu descarga de Dios tu conexión con eso ¿me entiendes? si tú te conectas en las sesiones pues es parte de eso ¿me entiendes? cada persona pues necesita esa descarga necesita ese ese volcón de dije volcón no revolcón de blanquita de energía de presencia y en estas sesiones ¿qué es lo que hacemos? agitamos el yo soy ¿y qué es lo que pasa? como un refresco aquí vienes haces tus decretos estudias y demás te sale la efervescencia y eso si tú lo reconoces y demás se proyecta hacia tus asuntos hacia tu mundo hacia las situaciones del modo en que tú crees que se van a proyectar eso es así entonces las personas que estudiamos esto no es que sepamos más seamos más eruditos es que tenemos más necesidad de esto un facilitador de metafísica no es facilitador por dedazo o por su cara bonita o como le dicen a un facilitador eres un poeta así le dicen a un facilitador en Ciudad de México le dicen eres un poeta espiritual yo soy el más cantante norteño que facilitador espiritual y poeta espiritual ¿no? pero ¿cuál es el asunto? que el facilitador de metafísica da metafísica porque necesita más la metafísica que los demás reconoce que necesita más a Dios que necesita más de esto porque sin sin Dios se reconoce que no se puede nada no es por otra cosa es simplemente eso ese reconocimiento ¿me entienden? tal cual y pues por supuesto de pronto se escucha bonito escucharlo de otro ay que bonito del facilitador ¿no? que está haciendo eso y demás el asunto es que nosotros nos demos cuenta que nosotros también en nuestra vida eso se tiene que lograr esa conciencia ¿me entienden? de que sin esa presencia de vida sin Dios no se puede absolutamente nada porque si la vida es Dios y la vida que disfrutamos es la energía es la energía de Dios sin Dios no se puede vivir no se puede hacer nada y esa es la energía de vida energía yo soy entonces pues facilitar es proceder con base en eso ¿me entienden? es no solamente decirlo sino decirlo y decir lo que yo pueda hacer para que más personas puedan conocer su propia presencia de vida su yo soy pues lo voy a hacer podemos entonces decretar recuerden que los decretos aceleran esa energía yo soy en nuestra vida y por tanto siempre hay que dirigirlos a cosas constructivas y positivas podemos decretar yo soy la única inteligencia y la única presencia actuando yo soy todas las cosas cuando digo yo soy estoy poniendo en movimiento el ilimitado poder de Dios gracias Padre hay decretos que son decretos tal cual y hay decretos que son decretos para hacer decretos estos decretos son decretos para hacer decretos o sea hay personas que llegan y dicen es que mis decretos no se cumplen entonces ¿qué crees amigo? pues se te está cumpliendo tu decreto porque si no se te cumplen es porque tú dices que no se te cumplen entonces si se te cumplen es como lo de los ateos ¿verdad? más o menos ¿cuál es el asunto? que estos decretos son el reconocimiento por si acaso todavía no reconocemos que la presencia yo soy es la energía en todas partes por si acaso no sabemos que el yo soy no tiene límites está en todo y por si acaso no hemos reconocido que cuando decimos yo soy estamos reconociendo ese poder ilimitado grandioso magnificente entonces son decretos para después hacer decretos son decretos de reconocimiento y el maestro Saint Germain siempre en sus lecciones inicia y hay decretos muy bellos donde empieza a decir majestuosa magnificente poderosa fuente de vida yo soy tú eres la guía de nuestro camino tú eres la fuente universal de todo en ti nos reconocemos tú eres el gran poder que no tiene límites y ante el cual todo ser humano se arrodilla entonces ¿qué está diciendo? el reconocimiento del yo soy esos son los salmos también son el reconocimiento de lo que es el yo soy para que cuando nosotros digamos yo soy feliz no haya obstáculos que impidan tu felicidad para que cuando tú digas yo soy amor todos allí se amen y se quieran para que cuando tú digas ese yo soy pues eso transcurra para proceder del modo en que se debe podemos leer todos juntos si les gusta cuando estés consciente del yo soy que no te importe lo que haga nadie en este mundo no debes preocuparte de otra cosa que tu propio mundo ya que tú has realizado que el yo soy está en todo las palabras yo soy son el anuncio de la presencia de Dios individualizada en el lugar donde estés en el universo muy bien entonces no hay limitaciones si nosotros no nos las ponemos esa es la verdadera enseñanza del yo soy que el mundo ruede pero tú mandas en tu yo soy que diga el presidente lo que quiera que diga el candidato lo que quiera pero él no manda manda tu yo soy y ellos tienen su propio yo soy y ellos mandan para ellos tenemos que quitarle poder a todo el exterior si se dan cuenta le tenemos cuando uno considera que los de afuera están mal que esto que afuera está mal uno le está poniendo sus fichitas al exterior leía un estudio muy real pero muy estúpidamente presentado donde la gente decía que había un estudio que dice que dos terceras partes de lo que hablamos con los demás es chisme o sea que de lo que hablamos el 30% o el 33% es solamente cosas importantes con las demás personas o sea que tenemos muchas palabras sueltas ¿qué quiere decir eso? que la mayoría de las personas utilizan el 66% de su energía para hablar de los demás para estar pendientes del fuera de sí no del dentro de sí para estar viendo a ver qué hacen los demás cómo piensan esto el otro en el whatsapp en el facebook en el twitter en el instagram al pendiente de todo menos de lo importante y eso considerando que el 33% restante fuera de verdad cosas importantes de nuestro ser que la mayoría también de las personas tienen su atención en cosas que no tienen sus jerarquías desordenadas tienen desorden pues no tienen primero lo que debe de ir de primero entonces ¿qué es lo que ocurre? desastres en las vidas es tal cual les dije que es un estudio estúpidamente presentado porque el dato no lo dudo está súper cierto es una universidad la que inventó eso pero ellos decían es que el chisme hace que las personas se sientan unidas vente que te voy a contar un chisme de acá y se crea ese sentimiento de este de que se van se van acercando más de cercanía pero las leyes por eso es importante conocerlas porque si tú haces eso al rato van a hacer eso mismo contigo y y aparte el principio de polaridad si tú jalas así la energía al rato con esa persona con la que era tu favorita para hacer chisme pum la vida va a hacer que truene esa cosa porque el objeto de acercamiento no era puro era puro chisme entonces es para que lo observemos que este yo soy es lo que nosotros determinamos en nuestra existencia es lo que tú decidas y tú dices es que mi pareja ya le diste el poder a la pareja es que la situación económica ya le diste el poder a la situación económica y no a tu yo soy por eso es importante el decreto que vimos yo soy es la única presencia yo soy es la única la única inteligencia cuando yo digo yo soy me estoy refiriendo al ilimitado poder de Dios porque así estás quitándole poder a todo lo demás que consciente o inconscientemente pues le hemos dado podemos leer es así hay que ser cuidadosos con el uso del yo soy porque si se habla negativamente se destruye todas las cuestiones que uno está trabajando si el yo personal no invoca el poder de la presencia a la acción por medio de la mente superior hacia las actividades del mundo exterior en todo momento entonces todas las experiencias externas tan solo permanecerán entre las condiciones cambiantes o brincando sobre el suelo de los pensamientos y sentimientos de los otros aquí está la palabra clave aquí reconocimiento en todo momento para todo las elecciones las tenemos en todo momento y nuestra elección siempre debe de ser el yo soy ¿cómo es ese yo soy? tú averígualo ya para estas alturas del partido después de algunas sesiones de metafísica tú ya debes de saber muchas técnicas para aplicar el yo soy en la vida vas de vacaciones yo soy el cinturón electrónico alrededor de mi auto alrededor de mi familia alrededor de mi equipaje que me protege que me blinda y que es infranqueable impenetrable ante toda energía discordante vas a presentar un proyecto Dios está en esa junta Dios está en mis clientes Dios está en mis proveedores Dios está en mi jefe Dios está en todos van a operar un familiar Dios va a hacer esa operación ahí está presente los maestros de sabiduría de la curación los ángeles de la curación Dios está en esa recuperación antes de todo tu elección debe de ser Dios tu yo soy elegir el yo soy y así podemos decretar yo soy la presencia controlando y gobernando esta situación yo soy el plan divino de luz actuando físicamente yo soy la única presencia actuando en mi mundo estos decretos gracias padre son geniales porque tienen un componente quien me los dice a ver ya que están muy inteligentes hoy tienen algo en común de lo cual no hemos hablado estos tres decretos se parecen en algo son distintos a otros decretos así como los tres primeros que vimos son los decretos antes de decretar estos tres decretos contienen unas una cualidad específica como es eso explícame un poquito más blanca vas bien y continúa y después poniendo en acción la presencia yo soy el plan divino yo soy la única el único yo controlo pero yo ¿ustedes tienen todos los que yo soy? no pero es el balance de uno mismo ¿el cuál? balance balance dime un poquito más para para cacharte la idea pues si es de estar controlando de estar controlado y bueno no tu pues tu presencia tu ser esa luz física que todos los demás ven y una presencia que actúa en el mundo pues es como que el balance de uno mismo para no desbordarse de algo bueno de algo malo sino en el equilibrio un equilibrio para poder continuar por supuesto el gobierno y si ustedes se dan cuenta la especificidad o sea como todos los decretos del yo soy se cumplen uno debe de decretar esa acción ese gobierno del yo soy específico y que uno lo pueda ver en cosas tangibles ¿me entienden? porque pues yo soy la luz pero ¿qué crees? la luz viaja 300 mil kilómetros por segundo y se te va a cumplir el decreto pero no lo vas a poder ver no porque no se haya cumplido sino porque la luz es invisible a nuestra vista entonces ¿qué pasó ahí? hay que ponerlo en específico en mi mundo físicamente en esta situación entonces yo soy este dinero viniendo a mis manos físicamente ¿me entienden? yo decreto la protección o el bien la salud y que esto se manifieste visiblemente en mi mundo es que le estoy dando la técnica o sea los decretos aquí ya vienen con la técnica ustedes me van a armar uno al final con estos ingredientes el primero es los decretos antes de decretar ¿verdad? ¿qué es? el reconocer que ese yo soy porque todo lo que tú decretas se cumple entonces tú decretas todos mis decretos del yo soy se cumplen siempre en positivo ya estás haciendo un decreto de que todo lo que tú digas después va a ser cumplido en positivo o puedes adelantarte ya aquí no hay limitaciones para ustedes que están geniales yo decreto que todos mis decretos se cumplen visiblemente ante mis ojos los decretos del yo soy que yo hago se cumplen siempre visiblemente y luego te arrancas a decretar ya te adelantaste un poquito ¿me entiendes? o sea es como que estás cobijando con este decreto con esta programación todo lo que enmarques después todo lo que digas después ¿vamos bien? entonces bueno vamos avanzando y por supuesto esta situación ¿cómo te llamas querida? malaria malaria valeria esta situación del gobierno es súper importante ¿qué quiere decir? que el yo soy gobierna rige lleva tú no tú pones a la cabeza lo que debe de ir primero y Dios manda aquí y Dios conduce esta situación y Dios gobierna esta situación y entonces ¿qué debes de hacer tú? quedarte quieto si ya hiciste tu reconocimiento quédate quieto podemos leer si les parece la presencia del poderoso yo soy mora dentro del cuerpo electrónico de cada individuo reposando a unos 3 hasta 15 metros o más por encima del cuerpo físico está ocupada solamente con la creación y expansión de la perfección y por siempre descargándola vive en su propio plano haciendo un trabajo creador a niveles cósmicos muy bien si Blanca si dependiendo del contacto o sea todos tenemos nuestra presencia yo soy o sea que es la fuente de vida o sea como podemos estar el día de hoy platicando entendiendo esto si no tuviéramos vida si no tuviéramos esa energía eso quiere decir que siempre hay una presencia de vida en nosotros y esa presencia se llama yo soy que es Dios por supuesto eso todo mundo tiene su propia presencia yo soy por encima de sí echándole chorros de energía el asunto es que dependiendo de la conciencia y la conexión que uno tenga con su yo soy esa presencia puede bajar más 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 y si baja más por supuesto te baña más te envuelve más te abraza más tienes más contacto con esa presencia en el caso de Jesús Él se había vuelto esa presencia entonces cuando Él decretaba algo pues se hacía uno con esa presencia ya se había hecho uno entonces nuestra vida se trata de esto que a medida que reconocemos más va bajando va bajando va bajando va bajando va bajando hasta que en algún momento pues te haces consciente completamente en ella eso depende del reconocimiento y está en cada persona dice la mente superior ve lo que se requiere para producir perfección a través de su inteligencia directiva selectiva y discernidora en la experiencia física y puede penetrar en el cuerpo electrónico la amada presencia yo soy individual y extraer de allí todo lo que produce perfección en la actividad externa eso es algo que vamos a ver en el estudio de la lámina de la presencia yo soy que a continuación sigue dice el maestro Saint Germain las paredes intraspasables no son barreras ni obstáculos para la amada poderosa presencia yo soy no más de lo que son para un impulso eléctrico esta presencia que el poderoso maestro interno el yo divino de cada individuo cuando uno reconoce acepta comprende y siente esta amada magna presencia yo soy sus ilimitados poderes son descargados para su uso cuando uno reconoce acepta comprende y siente esta amada magna presencia yo soy sus ilimitados poderes son descargados para su uso entonces que es cuando uno reconoce acepta comprende y siente esta amada magna presencia yo soy o sea piensen piensen que cada palabra del maestro Sonderman es escogida clara y específicamente para esto él nos está dando el paso a paso de nuestro trabajo con nuestro yo soy primero reconocerla decir ok esta energía este volcón de energía que siento es el yo soy después aceptarla es decir yo reconozco y yo acepto esta presencia que es la vida que es todo el poder ilimitado los decretos antes de los decretos verdad yo la acepto como mi gobierno divino como mi salvación yo la acepto como mi voluntad yo la acepto como mi inteligencia yo la acepto como todo lo bueno que me ocurre ¿me entienden? después se pasa a la comprensión esto es sumamente interesante porque quiere decir el maestro nos está poniendo a salvo y nos dice aunque no comprendas que es tu magna presencia si tú la aceptas ella actúa piensen en eso y que bendición porque pues es que fue primero el huevo o la gallina como uno va a lograr comprensión de algo si no lo ha visto antes entonces es una es una salvaguarda muy grande que aceptando nosotros vamos a poder ver y viendo vamos a poder comprender y es ahí donde uno el estudio de estas leyes uno lo ve y sus decretos se cumplen entonces metafísica es como magia estoy haciendo mis decretos y se manifiestan y los veo y me pasó el otro día esto esta persona que era tremenda nadie le caía bien ahora se volvió re buena Sergio el bailador ¿verdad? todos quieren con él ahora tú eres la persona más feliz etcétera ves y comprendes por supuesto y el último paso es sentir sentir la presencia eso cada uno tiene que sentir su propia presencia yo soy y cómo se siente esa presencia hay que meditar en esto que veíamos cómo se siente esa presencia cuando te quedas quieto practiquenlo ¿verdad? eso nadie se los puede contar cuando les venga ese volcón de energía sea mucha o sea poca pero que ustedes perciban la energía que les viene y ustedes se quedan quietos cómo se siente esa energía es allí que si ustedes leen los libros de misterios develados y hacia la mágica presencia yo soy de Guy Ballard van a entender cuando los maestros dicen sentí mi presencia hablándome esta presencia es el poderoso maestro interno el yo divino dentro de cada individuo cómo es sentir sentirse divino cuando algo te gusta mucho dices está divino pues ahora tienes que empezar a reconocer estoy divino hay blanquita vamos a decretarlo para que lo sientas blanquita ¿vale? podemos decir en el nombre de mi amada magna presencia yo soy que es la poderosa actividad todo el gobierno todo el comando y toda la inteligencia de mi existir yo decreto que yo soy una presencia divina una presencia divina confortadora para este mundo confortadora para este mundo con gracia belleza con gracia belleza que manifiesta que manifiesta todas las victorias todas las victorias que el Padre quiere que el Padre quiere para mí para mí y para este mundo para este mundo todo lo extraordinariamente bello toda la opulencia abundante manifestándose visible y tangiblemente en mi vida en mis asuntos a cada instante magna presencia magna presencia luz 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 magna presencia magna presencia más luz flamea tu luz flamea tu luz a través de cada célula a través de cada célula de mi mente y cuerpo de mi mente y cuerpo inundándome inundándome con tu gloriosa presencia con tu gloriosa presencia yo la acepto yo la exijo yo la exijo yo la asumo yo la asumo permíteme comprenderla aceptarla y sentirla aceptarla y sentirla dentro de mí dentro de mí yo soy yo soy la divina presencia yo soy yo soy una presencia divina una presencia divina yo soy yo soy la divinidad en acción la divinidad en acción yo pienso yo pienso siento y hablo y hablo divino divino gracias Padre Gracias Padre Porque así es Después de los decretos siempre es muy importante Quedarse quieto En ese reconocimiento Observando eso Porque si ustedes son sensibles Pueden percibir La energía Antes y después Para eso uno medita También para volverse sensible ¿Dudas de lo que acabamos de estudiar? Yo tengo una pregunta ¿Y esto puede suceder en cualquier momento? ¿O solamente durante la meditación? Todo tiempo En todo momento, en todo espacio No hay límites ¿Me entienden? Tendríamos que desarrollar Esta sensibilidad Continua De esta presencia Yo soy Por supuesto Eso se va afinando Y se va Conforme va pasando el tiempo Esa afinación Pues se va dando Es un proceso que se va dando naturalmente Sí ¿Un poema o...? No, me llegó el correo Diciéndome que va a haber el retiro del silencio Ah, no, espera Ah, sí Pero ya no es del tema, ¿verdad? No Ok, espérame, déjame Termino la sesión Y listo No 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 No